El color de la noche Va un tirando la rureta En el verde laberinto De la mesa de salón Entre pichas de colores Y de un murmullo de voces Corazas, corazas, ocurre La vida del jugador Al amarte Desde el nuevo día Se cumplió la partida Y mi jornada termina cuando sale el sol Con la luz llegó A fin mi descanso Y entonces puedo cantarte Con el corazón La vivacita de plata De la vida del jugador De la vida del jugador En los días tengo tu estilo Al compras de mi guitarra Poderte cantar Decirme lo que te quiero Que sin ti me muero en mi soledad En tu tierra yo me quedo Y con tu empujo me entrego Mirando tu mar Y con tu empujo me entrego Y con tu empujo me entrego Y con tu empujo me entrego En el mundo que vive bajo Las cami Nacht No se tarden señores Que empieza la función Vengan a ver ¿Cómo ocurre el dinero? Al que muchas personas no le da ningún valor Y a otros hallan cómo le brilla en los ojos la codicia Cuando retiro las monedas a su vista Diciendo fuerte que ya no va más Qué perra y qué triste la vida Por mis manos pasan millones Sabiendo que muere Niño inocente Que le falta la medicina Que lloran y gritan de nudo Pidiendo comida De perra a su fuerte Y séculos entendidos La felicidad no la da el dinero Pero no es mentira A quien le pregunta quisiera tenerlo Ya se ha corrido el telón Y mañana ya será otro día El mundo se dirá igual Unos pasan hambre Y otros se divierten Con la buena vida Llenan con estos tiempos Conocimiento tan admirable La palabra imposible hace mucho que murió Que el hombre de nuestros siglos ya no le asusta ningún terreno En todo se investiga Y nos da su opinión Y nos da su opinión Y nos da su opinión La justicia En algún país se utiliza Y nos da su opinión La naturaleza Sin darle importancia Y se arranca sin piedad La vida de un ser que está naciendo Perviente de una mujer Siento tan divina Esa alma inocente que muere Siento tan divina Siento tan divina Una noche en el casino Una gran dama Se enamoró locamente de nuestro cargar, ya no pensaba en el juego, sino en los apuestos de este chaval. Y por debajo la mesa se estiraba con los brazos para poderlo brincar, déjeme el señor añar. Le dijo a nuestro paisano que píbalo de recoger lo que usted tiene en la mano. No pierda tiempo usted que le invitamos a jugar, por el depresión que se acaban las apuestas cuando diga. ¡Messie! ¡Messie! ¡Ya no va más! ¡Messie! ¡Ya no va más! Que le va en cantidad y de tanto no tiran. Si es verdad que lo han matado, que así dale al que disparó la torera y el ramo. No pierda tiempo usted que le invitamos a jugar, por el depresión que se acaban las apuestas cuando diga. ¡Messie! 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 ¡Ya no va más! Ya está de nuevo la luz en el salón, pintando en rojo y azul. starting con rojo y azul. ponándose de fuego qué más da, es mi trabajo. Alrededor de la mesa hay quien se apuesta el corazón, pensando que la ruleta es una diosa de la ilusión, esperando que un deseo se convierta en realidad. Esperando que su suerte algún momento ha de cambiar. Cuando despertara el sueño que sufres en tu ser, cuando llegara el día que vuelvas de nuevo a reír, levántate ya y lucha con fuerza y con fe, levántate ya y lucha con fuerza y con fuerza y con fuerza y con fuerza. Tu mujer, gracias a verlo, es la mujer más bonita que yo conocí. Tu mujer de mar y cielo tienen en sus ojos negros, paseando tu mar, desde la playa, mirando la muralla, levantarse sobre el mar. Un venero al pasar, recogiendo su pena, es como un sueño y nunca despertar. Habla a los que no saben del carnaval, ligando al comparsista con el dinero, con la simple faceta de figurar, sin comprender siquiera sus sentimientos, un sacrificio tiene que soportar, ensayando, ensayando de noche, poniendo el alma en cada letra que canta, de verdad, no se paga con la pena. Venga señor, juegue, juegue usted, suerte que la mesa del casino logrará. Que es tu emoción, huele en la pasión, sueñe, venga con nosotros a jugar. Viejas calles donde se duerme el sol, llena de historias y fragadas de sal, esa fragancia que desprende tu ser, el arma me quiere embargar. La noche toma su camino y se va, se va, con las estrellas ya se baja el pelo, se apaga lejos como el macarras y de bullicio en el sarro. Termina una noche en el casino, esperanza en el olvido, Ya se acabó y tengo que partir Se esconde entre un murillo del viento Aquel bello sentimiento Que un buen día me hiciste sentir Ya la hora llegó en la del mar Mi corazón está diciendo adiós Mi corazón se muere en pena Mi garganta se apagó Ya la hora llegó en la del mar Mi corazón está diciendo adiós Mi corazón se muere en pena Mi garganta se apagó No puede dar, se apagó Seguimos como siempre la vida llena de incertidumbre Que si los moros dejan o no dejan de pescar Es que no llega el momento de que termine la pesadumbre Ese futuro incierto Esa duda fatal Es hora guiar De que los pescadores Después de que soportan los golpes que da la mar Han de sufrir con los caprichos que tiene la patrullera Él los apresa cuando cerca de su tierra Con sus sudores se ganan el pan Le pregunto a quien corresponda Que hay de aquellas industrias Pa' que el marinero Viva sin apuros Que hay de aquellos rumores Con cientos de puestos de empleo Que no peligrarán en los tiempos duros En estos tiempos que corren Para ir al charco hay que ser un valiente Pasar malas noches Buscando con ansia que llegue la suerte Y encima el hombre del mar No puede vivir sin su trabajo Si no puede bailar No tiene consuelo Porque ni trabaja ni cobra el pano Dicen aquella gente Que no conocen Andalucía Que al hombre de esta tierra No le gusta trabajar Que vive de fantasía Entre la copa y la guitarra Que vivimos un tiempo Que ha pasado ya Soy andalos De los de pura cepa Y como eso me duele Le quisiera contestar Puedo decir que soy de abajo Pero no con la hidalguía Es por el nombre que le da la geografía A los que viven en tierra del sur Pregúntale a un jornalero Que sale por la madrugada Labrando camino Buscando trabajo Y que la mitad de los días A pesar de su sacrificio No encuentra siquiera Sustento diario Y no le falta nada Para dar su esfuerzo En tierra extraña Pasando fatiga Y malos momentos Lejos de su patria Me gusta ser andaluz En cualquier hora que tiene el día Mirarme en tu cielo azul Porque es un orgullo Nacer en tu suelo Guapanta Lucía Las mujeres de hoy en día No comen nada Porque la moda Aconseja Está delgada Sin embargo Mi vecina Es al contrario De las demás Porque pelando La pava Con la noche Con el novio Se pega una pesa Pero de tanto abusar Le han gorda O la barriga Porque le han cambiado El menú Y se harto De morcilla No pierda tiempo Usted Que le invitan a jugar Corra de mi Se les acaban Las apuestas Cuando diga Messi Mesta Ya no va más Como un globo Que se eleva Sigue subiendo La bombona Del butano Y los pimientos La culpa De todo esto Dice que tiene El Mustafa Que comercia El oro negro Y que lo aumenta De precio Cuando la gana Le da Si esto Sigue Como va Le propongo Un buen consejo Ir en el coce A la par Que es más barato Un camello No pierda tiempo Usted Que le invitamos A jugar Corra de mi Se les acaban Las apuestas Cuando diga Messi Mesta Ya no va más